Música Bueno muchachos, ahora si Vea, otro fierrote Vea, vea Hay más, hay más Cosas porque no todos son las motos Grandes y también hay que Buscar otro Otros medios de transporte Vean esta niña que tal Ven esta bicicleta Eléctrica muchachos Yo ya me di mis vueltas porque me la traje De mi tienda hasta acá Y uno es Cómoda, uno pues Tiene un buen movimiento Tiene cuatro velocidades Entonces Según si uno va en la ciclorruta pues para uno También hice programando de que no se vaya tan rápido Y de una velocidad también Suave y si es carretera pues Le metí una velocidad a cuatro Y sale, listo muchachos Vean aquí ya tenemos estos manditos Acá, tenemos todo pero Vean este reguero de llaves que tiene Esto le voy a mostrar para que son todas estas llaves Entonces empezamos Encendido O también la podemos encender desde acá Ay, esa no es Esta si es Entonces También la podemos encender o apagar desde acá Ya tenemos ahí Ya ustedes ven el tablero Tiene su velocidad Tiene su kilometraje Batería También el voltaje Y los códigos de error Que eso es importante Casi nadie maneja los códigos de error Entonces aquí ya tenemos Que son altas Tenemos sensores encendidos Si está fallando el acelerador Falla el motor O falla el controlador Entonces eso es algo que no tiene casi ninguna Y esto es genial Bueno Aquí tenemos lo que son luces Tenemos luces direccionales Y pito Ya aquí tenemos lo que es el bluetooth Ahoritica les voy a mostrar Ahoritica les voy a mostrar Cuáles son los parlantes Aaaaaa Ya, esto es que ella quiere ser famosa Ahoritica les voy a mostrar Cuáles son los parlantes de esta niña Que son unos parlantes muy bacanos Listo Entonces acá ya tenemos Ah, lo de las velocidades muchachos Vean, uno, dos, tres y cuatro Y aquí lo que hacemos es el cambio de velocidades Normal Tenemos maniguetas Y lo que manejamos y manejamos disquitos de freno Entonces maniguetas normales Sus espejos Entonces vamos adelante esa llantica Vean allá la suspensión Entonces tenemos una suspensión Pues muy convencional de bicicleta Pero pues una suspensión Que hace bien su trabajo También tenemos lo que es el freno de banda Entonces su frenito de banda Bien chévere Viene también sus llantas sellomati Entonces bueno Tenemos sellomati Y eso es algo bueno No nos toca ponernos a bajar nada Aquí en esta parte pues está lo que es el pito Tenemos aquí también lo que es el convertidor DCDC De 48 voltios a 12 voltios Para toda la parte de luces Casi ninguna bicicleta lo tiene Entonces aquí lo tenemos Este convertidor La canastica Ahí para llevar la lonche Llevar las cositas bien chévere Es la luz frontal Es como tipo lupa Entonces es tipo exploradora Entonces tiene una muy buena luz Para que les voy a decir Pero la luz es buena Entonces eso por ese lado Ah aquí se me olvidó mostrarles muchachos Pues miren acá señor camarógrafo Camarabrajo grojón Esta parte de acá Porque eso como tiene tantas llaves Ve a ese reguero de llaves Una de esas llaves Vamos a ver cual será Creo que es esta Listo Es esta llave Y nosotros aquí podemos sacar Este aparatico Ay me escucha Me va a quedar grande esa calor así Listo Lo sacamos Y lo que hacemos es Ponerla acá Y aquí ya nos queda Asegurada lo que es Para que nos alarga Como un candado Como un candado Entonces es algo también chévere Y lo podemos guardar acá Entonces tiene su propio guardadito Ya normal Ya nos vamos a ir Ajustamos Y sacamos la llave Como vieron esa muchachos Entonces tiene ese bloqueo Tiene ese sistemita como de seguridad Aparte que tiene pues también Su alarma Entonces Viene como con todos sus jugueticos Batería muchachos Vean la batería Es una batería en litio También maneja llaves O sea tiene más seguridad Si usted desea Pues también la puede apagar Desde ahí Entonces ahí la pues está apagada O si que la podemos Bueno muchachos Esa apaga ahí Esa tiene para bloquear Es que esto es Miren ese reguero de llaves Ah vean Acá también Lo que es el puerto de carga Entonces tiene un puerto de carga Adicional Aparte del puerto de carga convencional Aquí lo que hacemos Es levantar la sillita ¿Dónde está la sillita? Opa Ahí levantamos la silla Y Podemos sacar nuestra batería Ah ahora si Está bloqueada Ahora si tenemos que buscar ¿Cuál es la llave de ahí? Listo Esa era la llave Pucho ahora para donde sale Listo Ahí ya podemos sacar la batería Desconectamos Listo Ahí tenemos lo que es la batería Entonces ya la podemos sacar Si quieren vamos pedaleando Y ahí volvemos a instalarla Decimos la línea Ah por este lado también podemos cargarla Entonces Podemos cargar por este punto O podemos cargar por este punto Entonces ahí sirve cualquiera De los dos cargadores Bueno ya solo es colocarla Ah up Listo Tiene como una línea de guía Conectamos Echamos llave La dejamos prendida Listo Cerramos Tenemos aquí el asiento del copiloto Con su espalda Es cómodo Porque ya hemos llevado Ahoritica Vamos a hacer O sea que aquí yo tengo Mi camarógrafo de 100 kilos Para hacer las pruebas Listo Vean estos amortiguadores Tan coquitos Tan bonitos Ahí con sus cositas Sus tornillos Todo el ujito Bien bacano Tiene acá lo que es Como su caballete Donde pues Colocamos la bicicleta También es freno de banda Y miren estos bebés Estos son los parlantes muchachos Tenemos acá Y también tenemos a este costado Este lo pueden ver Como se ve Tenemos lo que es el stop Tenemos el stop Y tenemos las direccionales Entonces ahí pues Las direccionales Si fallamos Es un bombellito Ahí todo Todo chichi Pero tiene sus direccionales Un tragaluz Entonces tiene como Todas sus cositas Bien chévere Entonces Es como lujosita Es como lujosita Y me parece como Como bonita esa niña ¿Cómo la ven ustedes? Hay como para Transportarnos De punto que Para llevar a los niños Que para ir aquí Que para ir allá Que el recorrido es corto Entonces es una bicicleta Eléctrica Súper fácil Se puede sacar la batería No pesa nada Porque pues Igual que en la VX Pues No pesa Pues No es El peso No es que sea exagerado Es un peso Súper liviano Entonces que muchachos Vamos a probarla Hay autonomía Hay autonomía muchachos Pónganle cuidado Que la autonomía De esta niña Si ustedes hacen El pedaleo asistido Entonces un ejemplo Les voy a mostrar acá Cual es el pedaleo asistido Si ustedes inician a pedalear El motor automáticamente se activa Un ejemplo La voy a soltar acá Ella empieza a pedalear sola Si ustedes Trabajan la bicicleta De esta manera Las baterías Les va a durar muchísimo Porque ustedes Están pedaleando Con La bicicleta Entonces ustedes Van a aumentar La autonomía Velocidad máxima De esta niña 35 kilómetros por hora Más o menos Lo que está haciendo Si O también Ustedes pueden acelerar Desde el acelerador Normalmente Ahí lo pueden hacer Entonces Lo mejor es Como ir pedaleando Y ellos no hacen ejercicio Y aparte Eso pues Ahí se fue Ahí se fue Y se fue Y se fue solita Se fue solita Entonces ahí Como ustedes la ven Entonces Velocidad 35 Autonomía Entre 30 a 50 kilómetros Todo depende Del modo de conducción Si ustedes No se van acelerando Sin pedalear Pues Ahí se fue la autonomía O dependiendo del peso Ustedes como salgan Entonces Lo más importante Es Inician pedaleando Inician pedaleando Y esa se va solita Entonces Precio Precio Vamos a dar al final El precio Es que muchachos La vamos a probar Vamos a probarla con un pato Aquí fue muchas Eso de una ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Adiós! Con patos, mi pato es de los 100 kilos. Vamos a probarlo. ¿Qué tal allá, Richard? ¿Cómo la sientes? Comoda. Si es comoda, ¿cierto? Comoda, comoda. Muchachos, ven ahí, ven ahí está, piloteando a dos personas. Una de 77, porque ya no estoy de 75, de 37 kilos. Y mi parcerito es de 95, midiendo 1,80. La semana ya midiendo 1,85, imagínense. Allá montado y vean. Se me olvidaba. ¿Cómo sonar los parlantecitos? Escuchen. Muchachos, frenos. Uno a. Muchachos, el precio, 2 millones de pesos para toda la gente de Electri Para que se lleven este encierro de maquinita Entonces, nos hablamos Electri, amigos